¡Tituate! ¡Ay, Dios! ¡Manito, no me falta el respeto a mí así, es que no me gusta! ¡Que respeto no respeto! ¡Tú lo coge! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es que me importa a mí! ¡Ven! 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 ¡Ok! ¡Y ahora! ¡Primooo! ¡Oye! ¡Como escala la cosa! ¡Como escala la cosa! ¡Es que yo no te reconocía a ti! ¡Es que no estoy lento, ve! ¡No! ¡Es el cobro! ¡Es el cobro! ¡Es el cobro! ¡Y Mariela! ¿Cómo estás? ¡De Lula, Mariela! ¡Mariela!